Buenos días, tengan todos, qué privilegio tenerlo acá en Caguas y poderle dar la bienvenida a nuestro nuevo país, Centro y Corazón de Puerto Rico en nuestra Casa de Alcaldía, William Miranda Marín. La razón por la que los he convocado es informar que con respecto al gobierno central este ha fallado en allegarles recursos a los municipios llevándolos contra la pared y en la atención a sus responsabilidades las agencias estatales nos han abandonado y en la atención a sus propiedades en nuestro municipio han sido sumamente irresponsables con excepción de energía eléctrica y acueductos que aunque estas agencias presentan grandes retos para restablecer los servicios han estado siempre disponibles para brindar información a compartir su plan de trabajo y a ocultar medidas de colaboración con el municipio. Número uno, a esta hora, este día de hoy, lo más crítico es que nos hagan disponibles fondos, recursos económicos para operar. Por ejemplo, hemos enviado al licenciado José I. Marrero Rosado de la oficina del representante autorizado del gobernador nuestra petición de un financiamiento de 5 millones. Estos dineros provienen del Additional Supplemental Appropriations for Disaster Relief Requirements of 2017, mediante este, el gobierno federal asignó 18.7 billones para proveer asistencia financiera a jurisdicciones que han sido impactadas por desastres naturales declarados. Del total asignado, hasta un máximo de 4.9 billones pueden ser transferidos a la cuenta del programa de préstamos de asistencia directa para ayudar a los gobiernos locales que fueron afectados por los huracanes Harvey, Irma y María. Y estos 4.9 billones vienen con el fin de que podamos continuar brindando servicios esenciales en las comunidades. Yo tengo algo que salió por aquí ayer en la prensa, dramática baja en los recaudos. Irma y María provocan gran parte de la caída de 440 millones en el cobre de contribuciones en lo que va el presente año fiscal. Si alguien piensa que esto no afecta a los municipios, pues está mal. Es que también hablan aquí de la OCRR, esa es la Oficina Central de Reconstrucción y Recuperación. Están hablando de crear un embeleco más para hacer las cosas más difíciles y más burocráticas para los municipios. Lo que estamos buscando es que sean ágiles en este proceso, porque yo les aseguro que para principios del próximo año la situación de los municipios va a estar en una crisis que va a afectar directamente los servicios que ofrecemos a todos los ciudadanos y particularmente a los más necesitados. Así que número uno es que hoy, y ya es tarde, nos alleguen fondos para poder seguir operando. Y número dos, que el Departamento de Transportación y Obras Públicas atienda su propiedad, su infraestructura en el municipio de Caguas. El 17 de octubre le enviamos una carta al secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas solicitando que se atendiera las carreteras estatales dentro del municipio. Y el 17 de octubre no recibimos respuesta. El 26 de octubre enviamos otra carta solicitando evaluación y reparación de semáforos, entre otras cosas. No recibimos respuesta. Solicitamos una reunión. Nos reunimos el jueves 9 de noviembre para discutir estos asuntos y otra infraestructura estatal en la ciudad, carreteras estatales, semáforos, señalización, rotulación, entre otros. Ante la urgencia que necesitan y reclaman, como ustedes sabrán, nuestros ciudadanos, el recogido de escombro y vegetativo, solicitamos entonces, ante no acción que nos autorizaran de forma escrita para nosotros atender y poder solicitar el reembolso correspondiente a la Agencia Federal FEMA. La respuesta fue la negativa. Así que hoy, 41 días después de mi carta, 18 días después de nuestra reunión, a la cual hemos dado seguimiento en múltiples ocasiones y no hemos recibido nada, a 83 días de IRMA y 68 de María, no ha habido presencia significativa en el Departamento de Transportación y Obras Públicas ni de su autoridad de carreteras en nuestra ciudad de Caguas. Los escombros, señores, y el vegetativo en sus carreteras, propiedad estatal. Hemos hecho hasta donde estamos permitidos y poco más. Sin embargo, no podemos seguir haciéndonos cargo de esto, a menos que nos autoricen por escrito a realizar los trabajos. Esto es un deber ministerial del Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras, el dar mantenimiento, reparación y operación a las vías públicas estatales. Sin embargo, esta administración ha fallado a su deber con nuestro pueblo. Por lo tanto, mi administración está evaluando un recurso legal para ordenar al DITO y carreteras a cumplir con sus obligaciones. Veníamos luchando, como les he mencionado, contra la injusticia de parte del gobierno central hacia los municipios y los huracanes IRMA y María, empeorar la situación fiscal y económica nuestra. La falta de sensibilidad, la falta de humanismo, de acción y atención de su responsabilidad, de colaborar con la carga impuesta a los municipios y a nuestros ciudadanos que han tenido que bregar con esta situación, yo directamente, ya va más allá de los límites de tolerancia. Es un abuso ver cómo no es prioridad para hacerle llegar las ayudas económicas a los municipios, y arrastrar los pies para presentar alternativas al reto fiscal y económico que vivimos los municipios. Y oigan, aquellos amigos que vean alguna brigada de carreteras o el DITO por ahí, por favor, avísenme, porque yo creo que nadie la ha visto. Esto es ejemplo de testarudez. Ejemplo de testarudez, como no accedieron a realizar un acuerdo escrito para que fuera el municipio que se cargara a remover los escombros y el vegetativo de sus vías estatales, han demostrado su ineptitud para realizar estos trabajos, han demostrado la falta de estrategia, la falta de madurez, la falta de planificación, la improvisación, la mentira, el querer controlarlo todo y por otro lado, no hacen nada. Ya esto ha afectado la calidad de vida y estabilidad emocional y mental de nuestros ciudadanos. Y esto no se puede permitir más. Gracias. 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 Gracias.